La respuesta de Dios a nuestra oración puede ser no aquello que nosotros pedimos, sino los medios para poder alcanzar lo que pedimos. Cuando hacemos oración y le pedimos algo al Señor, ¿qué le pedimos? Tal vez la salud de un ser querido, un mejor trabajo o una situación muy difícil que estamos pasando en ese momento y que pueda tener ya un arreglo. Pero cuando Dios no nos responde como nosotros quisiéramos, empezamos a cuestionar y decir ¿para qué orar si Dios no nos escucha? ¿Para qué orar si las cosas siguen igual? ¿Para qué orar si no tiene sentido? Todo sigue igual, nada pasa. Queridos hermanos, Dios es un Padre amoroso que nos ama y en ese amor tan entrañable que nos tiene, quiere lo mejor para nosotros, quiere lo que nos ayuda para santificar y para salvar nuestra alma. Cuando nosotros no tenemos la respuesta que nosotros quisiéramos, tenemos que aceptar confiadamente que lo que está pasando me va a ayudar para ser mejor. Tal vez en ese momento no entendamos por qué Dios lo está permitiendo y puede ser que sea muy doloroso enfrentar o aceptar tal situación, pero si nosotros ponemos todo en manos de Dios y confiamos en Él, vamos a ver cómo va transformando nuestras vidas, cómo tal vez no va a mejorar esa persona, pero nos va a dar la paz y también le va a dar la paz y la fortaleza para poder enfrentar esa enfermedad. Recordemos siempre hermanos que Dios sabe cuándo, cómo y dónde para responder a nuestras peticiones y si Dios no nos responde como nosotros quisiéramos, tenemos que estar confiados que Él lo está permitiendo para la salvación de nuestras almas, para nuestra santificación, porque por este medio Dios nos va a santificar. recordar, siempre tenemos que confiar en el Señor y recordar que nos ama y que todo lo que Él permita es para nuestro bien, nunca nos cansemos de orar, siempre tengamos un corazón dispuesto, un corazón confiado que el Señor sabe qué hace con cada uno de nosotros y recordemos que el Señor siempre da respuesta a cada una de nuestras oraciones y si no da respuesta, tenemos que aprender a escuchar ese silencio, a confiar plenamente en Él, a aceptar su voluntad, que todo lo que permita es para la salvación de nuestras almas y que de esa situación Dios va a sacar un bien muy grande. ¡Gracias!